5 motivos por los que River se fue a la B José María Aguilar, presidente del club, antes de Daniel Pasarela dejó un agujero económico insostenible Daniel Pasarela asumió la presidencia de River en 2009 pensando que con su figura de ser campeón del mundo, ex jugador de River y ex técnico de River pensaba que podía dar vuelta la cuestión y se terminó peleando con Grondona Los jugadores siempre pensaron que podían salvarse de estar en la foto más dolorosa de la historia del club 5 entrenadores que dirigieron al club antes del descenso en esos 3 años que contaban para los promedios y que no pudieron darle la vuelta Simeone, Gorocito, Astrada, Capa y JJ López Y por último, el miedo escénico de algunos futbolistas en partidos claves y trascendentes hicieron que River no pueda levantar el nivel desde lo deportivo como el caso de Juan Pablo Carrizo que cometió errores que prácticamente terminaron siendo insostenibles